Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. El objetivo de esta convocatoria es trasladar a la ciudadanía las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad como conmemoración al Día Mundial de las Personas Refugiadas, que es el 20 de junio, aunque las actividades se desarrollarán a lo largo del día 19. Es importante que sigamos trabajando en esta línea de sensibilización y de acercar a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real la problemática que sufren las personas refugiadas, el por qué abandonan sus países y que intentemos empatizar, aunque solo sea por un solo momento, con esa persona, con esa familia, que tienen que dejarlo todo, que tienen que abandonar sus hogares y que tienen que empezar o intentar empezar una nueva vida en otro lugar. Es algo que nadie hace, o normalmente nadie hace por voluntad propia, sino por las circunstancias que atraviesa en un momento determinado y en este caso estamos hablando de guerras, estamos hablando de muerte, estamos hablando de persecución, estamos hablando que o se marchan o sus vidas corren peligro. Es necesario seguir sensibilizando, es necesario que conozcamos todo esto y desde la mesa que se ha generado en este ayuntamiento de ayuda a las personas refugiadas, que está compuesta por la plataforma Ciudad Real, Ciudad Refugio, por MPDL, Movimiento por la Paz, por Cruz Roja, por ACEN y por CEPAIN. Estamos trabajando en la línea no solo de sensibilizar, sino también de que cuando los refugiados llegan a nuestra ciudad demos una respuesta organizada, demos una respuesta coordinada y seamos capaces de convertirnos en una ciudad acogedora. Yo no voy a continuar porque para eso están aquí las entidades integrantes de esta mesa y les voy a dejar con Manuel Lorenzo de Movimiento por la Paz. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Como ha dicho Mati, el día 20 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas y para ello desde las tres entidades que gestionamos un programa aquí en Ciudad Real junto con la plataforma de Ciudad Refugio de Ciudad Real hemos elaborado una serie de actividades y también un manifiesto que os pasaremos posteriormente en el cual queremos denunciar y exigir las situaciones de vulneración de derechos que se están llevando a cabo en el mundo con las personas refugiadas. Actualmente hay más de 70 millones de personas que viven fuera de sus países y que se han visto obligados a abandonarlos por causas de conflictos, de guerras, de persecuciones políticas, por pertenencia a grupos étnicos, a creencias religiosas o por orientación sexual. Esto es un gran problema y que no acabamos de abordar ni de solucionar desde la comunidad internacional y desde los gobiernos. Queremos seguir insistiendo que 70 años después de la Declaración de los Derechos Humanos se siguen vulnerando muchos derechos y denunciamos que las guerras y los conflictos siguen hoy en día en vigor con miles de personas y millones de desplazados. Queremos también denunciar que muchas de estas personas que huyen para preservar su vida ven cómo se les impide llegar, en este caso a Europa, a través de políticas restrictivas, de vallas, de concertinas, que lo único que generan son más sufrimiento y muerte, políticas también de racismo institucional, de discursos de odio que estamos viendo a nivel de la Unión Europea, también en España, y que impiden la integración efectiva de estas personas y la solidaridad con ellos. Queremos denunciar también especialmente la situación que viven millones de niños y de mujeres que están siendo víctimas, muchas de ellas, de trata y que ven cómo la violencia se centra especialmente en los más débiles. La situación también que se vive en España, concretamente en los CIEs, la situación que viven los menores no acompañados. Por todo ello, queremos insistir y exigir el cumplimiento de todas las convenciones, especialmente empezando por la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados, el cumplimiento también del Pacto Mundial sobre los Refugiados, que fue aprobado por Naciones Unidas en diciembre del año 2018, y también el aumento de la ayuda humanitaria a la cooperación internacional para que en los países de origen se generen mejores condiciones de vida y que impida que las personas se vean obligadas a marcharse. En definitiva, estos son nuestros posicionamientos y queremos hacer llegar nuestras palabras y nuestras exigencias a toda la ciudadanía y a las administraciones públicas. Finalmente, os voy a dar algunos datos sobre la presencia de personas solicitantes de asilo o refugiados en Ciudad Real. En las tres entidades que acogemos a refugiados, aproximadamente estamos hablando de unas 230 o 240 personas que actualmente viven en Ciudad Real, son nuestros conciudadanos y que están acogidas por las tres entidades, por Cruz Roja, CEPAIN y Movimiento por la Paz. Desde nuestras entidades, en colaboración con el Ayuntamiento, también en colaboración con la plataforma Ciudad Refugio, pues procuramos hacerles la vida lo más llevadera posible y que consigan una mayor integración en todos los sentidos en Ciudad Real. Y, por otro lado, bueno, para finalizar, compañera Celia os va a exponer a toda una serie de actividades que tenemos previstas para el día de mañana. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ya ha dicho Mati y también un poco Manuel, como todos los días mundiales, los días internacionales, pues tienen un objetivo importante, que es visibilizar, llamar la atención, recordar realidades que exigen una solución, cosas que están pasando importantes y que no están resueltas. Este es un día para eso, por eso hemos preparado una batería de actividades que ahora os voy a relatar, para concienciar, para sensibilizar y también para mostrar nuestro apoyo y para dar nuestro calor a estas personas que viven entre nosotros y hacerles también partícipes, compartir con ellos estos momentos. Bueno, pues para ello hemos preparado, como os digo, una batería de actividades que van a tener dos escenarios principales, que son el antiguo casino y los jardines del Prado. En el antiguo casino vamos a instalar un punto de información fuera, en la terraza, que lo va a coordinar Accem, en el que se va a informar a todas las personas que se acerquen de por qué estamos allí y de qué es lo que van a poder hacer, ver y en lo que van a poder participar. Dentro del antiguo casino comenzaremos a partir de las seis y media con la visita, quien quiera ver dos exposiciones, la de Cruz Roja, que se llama Camino a la Esperanza y una exposición por parte de MPDL sobre refugiados sirios con discapacidad en Jordania. Además, se estará proyectando durante todo el tiempo el documental Soy Refugio, de Zepaim. Se desarrollará una actividad por parte de Cruz Roja, que se llama La maleta que más pesa. Y bueno, estas serán las cosas que estén más estables allí y luego se irán sucediendo una serie de actividades. La primera es un recital de bienvenida con música tradicional ucraniana, que lo coordina Zepaim. Después, también coordinado por Zepaim, habrá un acto de poesía colectiva que se llama En tus ojos he visto. Y también una danza que hemos llamado Danza Refugio Final, que lo desarrollará Hensel. Además, tenemos una actividad de mimo, dinamización y performance, los refugiados de la risa, que lo llevarán a cabo los manchayasos. Después, bueno, paralelamente, estarán las actividades infantiles, que es lo que se va a llevar a cabo en los jardines del Prado. Habrá un juego de bienvenida con paracaídas. Después, una elaboración de un mandala colectivo entre todos los asistentes, que mostrarán imágenes de mandalas en papel y será una mandala viva que se realizará con diversos materiales. Y también habrá cuentos, narración oral, dirigida a los niños y con el objetivo de hablar de temas como integración, solidaridad, respeto, compañerismo. Finalmente, vamos a dar lectura al manifiesto. Hemos querido hacerlo de manera que sean las propias personas refugiadas con sus voces las que lo lean y será una persona de Ucrania, una de África y una de Latinoamérica. Y esto es todo. Si queréis y tenéis alguna duda podemos atenderos. ¿Podéis hablar un poquito más en el perfil de las personas refugiadas que viven entre nosotros? ¿Qué nacionalidades? ¿Qué problemática plantean? Sí, Manuel. Es muy variado, no es homogéneo. En nuestro caso podemos tener personas de 10-15 nacionalidades diferentes y no hay unas mayoritarias que otras. Y los perfiles pues también son diversos desde personas que han salido huyendo de la guerra de Siria o personas que están siendo perseguidas políticamente o por pertenencia a algún grupo étnico en el caso sobre todo de personas africanas o también por orientación sexual. Es decir, no hay una causa homogénea. Quizás, bueno, en su... ¿Personas albinas? Tenemos alguna persona albina. Ah, albinos, sí. Albinos perseguidos. Es decir, no hay una causa única. Son todo este tipo de problemáticas que empujan a las personas a salir huyendo de sus países. Pues muchas gracias.